Música Donde siempre a la caña Cultivaron los norteños La canción que llama Zania Dezaña es la melodía Que en las arenas naciera Mezcla de noche y de día Cuando se canta Zania Se alegran los corazones Porque en sus notas Lleva prendidas las emociones Eres Zania del norte Me expreso valerosa Y al sonar las guitarras Cantan chinas primorosas En la medianoche Y en la oscuridad Se oye cantar Zania Que felicidad Canta Zania negra Canta por favor Cantala bonito Negra de mi amor Es mestiza inspiración Es mestiza inspiración La hazaña La hazaña Que te acaricia Rebozante De emoción Te oigo Te oigo en noche de luna Alegrar los corazones Zania Zania Como tú Ninguna Cuando se canta Zania Se alegran los corazones Porque en sus notas Porque en sus notas Lleva prendidas las emociones Eres Zania del norte En esta expresión valerosa Y al sonar las guitarras Cantan chinas primorosas En la medianoche En la medianoche Y en la oscuridad Se oye cantar Zania Que felicidad Canta Zania negra Canta por favor Cantala bonito Cantala bonito Cantala bonito Negra de mi amor Negra de mi amor